Con la loca, pega de locura, presenta Con este asunto que es muy grave Derivado de una denuncia anónima presentada el pasado 9 de abril La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y del Consejo de la Judicatura, Norma Lucía Piña Hernández Ordenó una investigación contra ex colaboradores del ministro en retiro Arturo Saldívar Por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación Con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros Las acusaciones presentadas apuntan a Carlos Antonio Alpizar Salazar Ex secretario general de la presidencia del Consejo General de la Judicatura Y el operador de Saldívar Quien es señalado de ejercer presión, extorsión y amenazas Contra jueces para que resolvieran a favor de sus intereses Prometiendo beneficios políticos, económicos y adscripciones favorables En la denuncia presentada también se involucra al extitular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina El magistrado Jaime Santana Turral Una de las áreas del Consejo de la Judicatura supuestamente más utilizadas para presionar A jueces y magistrados La denuncia también señala que el expresidente de la Corte Y el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República Julio Scherer Se confabularon para atentar contra la autonomía e independencia De los titulares de los órganos jurisdiccionales Entonces, pues yo lo aprecio mucho ahora a la magistrada Elba Sánchez Pozos Que me haya aceptado esta llamada Ella es magistrada de circuito del cuarto tribunal colegiado en materia administrativa Con residencia en Zapopan en Jalisco Magistrada Sánchez Pozos, gracias por contestarme, buenas tardes Hola, hola, buenas tardes ¿Qué tal, Joaquín? A ver, ¿qué información tiene usted sobre esta denuncia? No es información nueva En la denuncia yo no tengo nada que ver Primero hay que decirlo porque es una denuncia anónima Que yo conocí el día de ayer Pero los hechos que yo he denunciado datan desde 2019 Di algunas entrevistas con otra periodista Y no sé, tengo muchísimo que decir al respecto Escuché por ahí con Ciro Gómez Leiva al exministro Que se pronunció al respecto Y bueno, es causa verdadera impotencia Escuchar su versión frente a esta válida denuncia Que lamentablemente es anónima Pero yo estoy segura que no tardan Empezando por su servidora En presentar las respectivas denuncias con el nombre Por lo que hace a mí, así será A ver, me dice que va a presentar una denuncia ya formal Contra el expresidente de la Corte Así es, ya la tengo preparada Estaba esperando el momento Y que los ánimos se lo permitieran Y creo que ya es el momento para hacerlo ¿De qué modo ejerció estas presiones El ministro Saldívar siendo presidente de la Corte Contra usted, magistrada? Pues contra mí fue de la manera más rigurosa No hay otra manera más rigurosa en la institución No atendió a la denuncia que hizo oportunamente En abril de 2019 Guardaron la denuncia Él dio la orden de que se iniciara la investigación En contra de los actos que denuncié Que incluso son de naturaleza delictiva Y no se procedió al respecto Después me suspendieron Me cambiaron de ascripción a Culiacán, Sinaloa Que es un lugar conocido como de castigo Dentro de la institución Y de alto riesgo Así es Y solo por haber denunciado a gente de su grupo de poder Al que se refiere la denuncia anónima Que coincide en la que se me menciona Incluso yo desconocía tantos hechos Que son verdaderamente tristes dentro de la institución Ahora digan A ver déjeme ir por parte Porque este es un asunto muy complicado Para los que no estamos Los legos en esto que somos todos Usted presentó una denuncia en 2019 Siendo presidente de la corte Arturo Saldívar ¿Contra quién y por qué? Contra gente cercana al señor ministro ¿Por qué? Porque en el tribunal de mi reciente ascripción Yo llegué en octubre de 2018 A inicios de 2019 Me percaté de las malas prácticas Por así decirlo Y no hablar tan duro al respecto De los colegas Y resultó que la compañera La que estaba denunciando Era totalmente cercana Al señor ministro A ver Usted está hablando de los dos operadores De Arturo Saldívar Carlos Salpizar Sí En específico Él fue el que me recibió varias veces Más de tres veces Y ¿En dónde la recibió? O sea, la citó ¿En dónde y cuándo? En el piso de Insurgente Sur En el catorceavo piso Donde está su oficina La secretaría Estaba su oficina La Secretaría General de Presidencia Del Consejo de la Judicatura Ahora ¿Qué le dijo? ¿Sobre qué caso? Un caso específico De mi conocimiento No El hecho fue Siempre negar Que conocía A la magistrada Que Era cercana Al señor ministro Por el hermano Su hermano Era brazo derecho En la Suprema Corte De Justicia De la Nación Del señor ministro Negándome Siempre Conocer Incluso al PISAR Siempre me negó Conocer Al subsecretario General De acuerdos De la Suprema Corte De Justicia De la Nación De la Nación Que es hermano De la compañera A la que denuncié Y a partir De ahí Fue una Otra y otra vez Para hacerles ver Todo lo que estaba sucediendo Y bueno Ellos eran juez Y parte Y se tenían que servir Con la Tara grande Hablando Coloquialmente Hablando Perdón Por la repetición Pero Pues finalmente No es fácil Para mí Joaquín Estar aquí Hablando De manera De frente Para que él Me escuche Sobre todo Porque nunca Me quiso Recibir Durante Los cuatro Años Que estuvo En la presidencia Estuve sometida Al rigor Con el que Me trató Me suspendió Un año Soy jefa De familia Y Tengo Veintiocho Años De servicio Ahora Tenía Veinticuatro En ese entonces Y Me mandó A mi casa Con un Sueldo Disminuido Del Treinta Y tres Por ciento Y no Completo Obviamente Tomando El sueldo Básico Me quedé Sin trabajo Y Todo ello Derivado De las Denuncias Que Que hice Oportunamente Y Que no Iban a Permitir Porque Su estilo Son expertos En O estrategas En el Encubrimiento Lamento Decirlo Así Pero es Un hecho Lo viví Y lo voy A demostrar Si Si la actual Administración Del consejo Y de la Suprema Corte Quieren ver Mis pruebas Y todo lo que Hay al respecto De cómo Se manipulaba La unidad General de Investigación De responsabilidades Administrativas Del consejo De la Judicatura Y Y las Áreas Que tenían Que ver Con 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 este Tipo De denuncias Administrativas Dentro Magistrada Le pido Un favor Este A ver Si me puede Decir Con Más Claridad De que Que es lo que Usted vio Si Y denunció Y quien Le hizo Que A usted Que es lo que Usted vio Y denunció Dígame Carlos Alpizar Como Brazo Derecho En la En el Consejo De la Judicatura De la Federación Pues no Hacía algo Que El Exministro Arturo Saldívar No Autorizara ¿Qué pasó Con Carlos Alpizar Carlos Alpizar Dirigía La Unidad De Investigación Que es El área Encargada De Investigar Las Conductas De De Pues De Buen Actuar De Todos Los Juzgadores Y Servidores Públicos En el Área De Unidad General De Investigación Primero Estuvo Gustavo Romulo Alas Chávez Un Político Que está En el Norte Del País Cercando A un Gobernador Con Él Inicia La Agresión A mi Independencia Y a mi Investidura Porque La Viví ¿Qué le Dijeron Que no Hiciera De Qué Caso O Que Hiciera Nada Me sacaron De La Función Nada Más Me sacaron De La Función Por Denunciar Hechos Indebidos E Ilegales De Mis Colegas Cercanos Del Grupo De Poder De Ellos Ahora Si Yo Le Digo Joaquín Que Hechos Específicos El Asunto Está Para Resolverse En El Consejo Entonces No Puedo Arriesgar Con Todo Detalle Pero Como Lo He Dicho Antes Un Caso De Los Más Relevantes Fue El Que Me Acercaran Un Asunto Que No Se Discutió Que No Se Me Compartió El Proyecto De Resolución Para Que Solo Firmara Y Era Una Libertad En Materia Penal De Alguien Relacionado Con Delitos Fiscales O Con Delitos Contra La Salud O Crimen Organizado No Ninguno De Los Tres Recuerdo Que Era Armas Sobre Armas Pero No Era Delincuencia Organizada O O sea Que Se Le Acercaron Un Proyecto Que Usted No Vio Para Que Firmara La Sentencia A Favor Delincuente Es Correcto Así Es Me Negra A Firmar Lo Denuncié De Inmediato Con Oficio Dirigido Y Pruebas Al Ministro Saldívar Y No Se Investigó Por El Contrario Se Esperó Que Transcurrieran Meses Mientras Se Me Iba Orquestando Lo Que Le Sirvió Para Separarme De Mi Función Y Ya Una Vez Separada De Mi Litigio Me Acerqué Una Y Otra Vez Al Consejo La Unidad General De Investigación Y Como Estuve De Manera Directa En El Consejo Me Pude Percatar De Todas Las Debilidades Y Los Permisos Que Se Estaban Dando Para Manipular La Normativa Interna A Ver Déjeme Irlo Traduciendo Porque La Normativa Interna Y Esto Me Quiero Decir Que Estaban Operando La Gente De Arturo Saldívar Como Dice Usted Por Instrucciones De Que Señala Usted Para Modificar Sentencias Y Favorecer A Delincuentes A mí No Me Consta Eso A A mí Lo Que Me Consta Es Cómo Manipulaban La Normativa ¿Qué Quiero Decir Con La Normativa Interna Con Todas Las Reglas Que Rigen Al Consejo De La Judicatura Federal El Consejo De La Judicatura Federal Es Un Órgano Disciplinario Administrativo Y De Vigilancia Que Nos Rige A Todos Los Magistrados Y Jueces Del Poder Judicial De La Federación En Toda La República La Normativa A La Que Me El Buen Funcionamiento Del Consejo De La Judicatura Federal Para Disciplinarnos Y Organizar El Consejo Entonces ¿De qué Estoy hablando? Sí Dígame Magistrada Porque Yo sé Que son Términos Muy Complicados Lo Que Me Quiere Déjenme Preguntarle Es Auténtica Esta Denuncia Presentada En Forma Anónima Contra El Ex Presidente De La Corte Arzuro Saldívar Y Sus Dos Operadores Así Es Es Auténtica Y No Es Verdad Como Lo Decía El Ex Ministro En Su Participación Con Ciro Gómez Leiva De Que Sea Una Estrategia Política En Cuatro En Contra De La Cuatro T Vamos A ver Vamos A ver Cómo Se Lo Dijo A Ciro Me Parece Que Esto Es Un Hecho Inédito Nunca Se Había Vierto Una Investigación Así Mucho Menos A Un Ex Presidente De La Corte A Tantas Personas Que Han Servido Al Poder Judicial Y Es Una Cacería De Brujas Una Especie De Inquisición Me Parece Muy Grave Y Además Que Se Utilicen Los Medios Para Tratar De Desprestigiar Veo Que Hay Preocupación En La Oficina De La Ministra Piña Por El Resultado De La Elección Que Supongo Que Lo Ya En Un Estado De Derecho Indignos Para Alguien Que Representa A La Corte Y El Poder Judicial ¿Y Ante Esto Primero Aclarar Aclarar Ahora Pues Ya Veo La Investigación La Corte Y El Consejo Pues No No Hay Nada Que Pueda Hacer Uno Recurriendo Porque No Puede Uno Recurrir Pero Ellos Tendrán Que Realmente Hacer Una Investigación Y Dar Garantía De Audiencia A Todas Las Personas Que Señalan Ahí Entrevistar A Todas Las Personas Que Dicen Que Se Citan En La Queja Esta Anónima Y Pues Nosotros Haremos Nuestra Defensa Técnica También Nuestra Defensa Política Y Nuestra Defensa Mediática Porque Reitero A Mí Me parece Que Es Increíble Que Se Trate De Manchar La Traitoria De Tantas Personas Que Hemos A Usted Magistrada Él No Podía Decir Otra Cosa Es Conocedor Un Experto Conoció Tuvo Todo El Tiempo Suficiente Para Conocer Cómo Se Rige Esta Institución Y Bueno Es Un Experto En En El Encubrimiento No Está Diciendo La Verdad Y No Es Un Gol Pebajo Es Un Deber Moral Y Un Deber Somos Juzgadores Es Yo Lo Personal Me apena Que haya sido Una Denuncia Anónima Yo Sí He Estado Denunciando Y Cómo Me Gustaría Que Mis Compañeros Que Vivieron Cuestiones De Violación A La Independencia Judicial También Tuvieran Pues El Valor De Denunciar De Frente Para Que No Se Preste A Suspicacias Como Decía El Exministro Que Esta Denuncia Fue Elaborada Dentro De La propia Institución De Investigación Tal 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 Él Se Condujo Así Y Por Lo Que Yo Voy A Probar Creo Que Es Así Como Él Se Conduce Y Por Eso Puede Hacer Ese Tipo De Afirmaciones Bien Entonces Usted Va A Presentar La Denuncia Formal Contra El Ex Presidente De La Corte Así Es Con Mi Nombre Y Sin Necesidad De Anonimatos Me Puede Decir Que Yo De Un Modo Que Yo Entienda Perdón Acusándolo De Qué Tengo Aquí Mi Documento Abuso De Función Actuar Bajo Conflicto De Interés Tráfico De Influencia Encubrimiento Obstrucción De Justicia Notoria Ineptitud Y Descuido En El Desempeño Y No Preservar La Dignidad Imparcialidad Y Profesionalismo Propios De La Función Bien Ministra Magistrada Perdón Le aprecio Mucho Que Me Ha Contestado Y Estaremos Pendientes Para Volver A Hablar ¿Cuándo Calcula Presentar Esta Denuncia? En Estos Días Bien En Esta Semana Volveremos A Hablar ¿Le parece? Muy Amable Muchas Gracias Buenas Tardes Bueno Pues Es Es La Magistrada Elba Sánchez Pozos Que Le decía Usted Es Magistrada Actualmente En El Circuito Del Cuarto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Con Residencia En Zapopan Jalisco Y Anunciando Que Por Encima De Esta Denuncia Anónima Ella Va A Presentar Una Denuncia Contra El Ex Presidente De Arturo Saldívar De Los Presuntos Delitos Que Acaba De Enumerar Aquí Pues Voy A ver Si Pudiera Hablar Con Arturo Saldívar A Ver Que Contesta Con La Loca Pega De Locura Presentó